Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo Buenos días tío, buenos días José, dos palabras hoy que quiero comentarte Porque el otro día escuché utilizar una de ellas de forma incorrecta Dijo que el individuo, omito quién es, era nefando Nefando es que resulta abominable por ir contra la moral y la ética Pues en principio me pareció que debía ser nefasto Pero he aquí lo que define la RAE sobre nefasto Que causa desgracia o va acompañado de ella Bien, pues opino y creo no errar que si se aplica a un individuo debe utilizarse nefando O quizá se puede utilizar los dos En fin, que la riqueza del idioma español permite jugar con palabras que son sinónimos Y de sinónimos estamos saturados en muchas ocasiones Dame un ejemplo José, como no, escucha Sinónimos de malo Malvado, maligno, pérfido, perverso, vil, canalla, maléfico, execrable, infame, injusto, diabólico, cruel, nocivo, dañino, peligroso, perjudicial, aciago Y seguro que no es de las que más Es solo un ejemplo Gracias José por defender nuestro idioma En esto siempre estaré, lo intento al menos Y ya que hicieran eso muchos profesionales Y los que como yo no somos profesionales Pero defendemos lo nuestro Eso es Vamos a ver nuestros jacarandas Que muchos llaman las jacarandas Pues no, son jacarandas y son masculinos Vamos a saludarlos Vamos Vamos a ver nuestros jacarandas ¡Gracias! ¡Gracias!